Venga, vámonos. Corred, que perdemos el avión. Esta semana en Buscamundos nos vamos a ir a Etiopía, un país lleno de magia y de misterio. Visitaremos la libella y su conjunto de iglesias excavadas en el suelo de la montaña. Y además vamos a conocer a Lucy, el homínido más antiguo del mundo que andaba erguido. Y probaremos la gastronomía etíope, entre otras muchas cosas. Buscamundos les propone hoy recorrer el norte de Etiopía, uno de los destinos más recomendables para quienes deseen iniciarse los misterios del llamado continente negro. Porque ofrece a los visitantes una geografía espectacular, impresionantes monumentos y una vasta cultura cuyos ritos ancestrales y costumbres pintorescas han resistido el paso de los siglos. Aunque el nombre de Etiopía se asocie a los telediarios con hambrunas y penurias propias de su profunda miseria crónica, es también una nación con grandes tesoros artísticos, como las iglesias talladas en la roca nueve siglos atrás. Un país donde abundan los escenarios míticos, como la supuesta tumba de nuestro padre Adán y los parajes con leyendas tan fascinantes como la del Arca de la Alianza, que sólo puede verse una vez al año durante la procesión de la Epifanía. Pero además, Etiopía es una tierra acogedora cuyas gentes sencillas continúan viviendo en el pasado, fieles a los mismos valores vigentes muchos siglos atrás, pero que reciben cordialmente a los forasteros. Por eso, les invitamos a acompañarnos en busca de un mundo muy distinto al nuestro, un viaje que supondrá cruzar el túnel del tiempo, combinando los aviones y las caravanas de camellos para visitar lugares donde todavía se vive, como hace mil años. Llevas más equipaje que yo, eres un coqueto. Por supuesto. Los viajes al pasado suelen empezar en un avión y la salida del túnel del tiempo resulta siempre engañosa, porque se produce la modernidad de un aeropuerto como este, en las cercanías de La Libela. Pero nos bastaron unos minutos en autobús para sentir que el avión no sólo nos había transportado miles de kilómetros por el aire, sino también cientos de años en el tiempo. De repente la carretera quedó cortada por una riada de gentes surgidas de otra época que nos rodearon cantando y danzando en honor de San Miguel, cuya festividad tiene honda significación para los cristianos ortodoxos de Tiotia. Conseguimos abrirnos paso entre los peregrinos y, al llegar a la ciudad, tratamos de evitar las vías principales, pero las calles estaban abarrotadas y para llegar al hotel, Miguel y Erika tuvieron que acabar arrastrando las maletas entre una multitud de fieles enferborizados. El día de San Miguel se celebra la fiesta de los que necesitan amor. A los rituales religiosos acuden quienes buscan pareja, igual que años atrás en Madrid, las modistillas iban a echarle los alfileres a San Antonio para encontrar novio. Aquí se invoca al amor a toques de corneta sagrada. Se trata de ligar con todas las bendiciones y los jóvenes vienen desde las aldeas cercanas soñando con vivir un romance. Ellas se presentan vestidas a lo moderno o bajo la antigua modestia del velo y ellos con un llamativo atuendo verde de lunares y pantalón corto. Es alucinante. ¡Qué maravilla! Como todos los vejeros, nos sorprendió descubrir al ras del suelo la impresionante iglesia de Beta Giorgios, la Casa de San Jorge, excavada en la roca a finales del siglo XII por los obreros del rey Gebra Masca Lalibela, a los que, según la leyenda, ayudaba a una legión de ángeles celestiales durante las noches. Tallado en un bloque monolítico de 12 metros de altura, el más famoso de los templos etíopes permanece envuelto por un ambiente de misterio secular acentuado por los cánticos religiosos que brotan de sus entrañas de piedra. Un grupo de adolescentes nos invitó a bailar junto a ellos y trató de enseñarnos los movimientos de su danza. Comprendimos que imitarlos no era una falta de respeto, sino al contrario, una forma de acercarnos a su cultura y de compartir su alegría. Dicen que el rey Lalibela construyó una decena de templos sin dedicar ninguno al patrono de Etiopía, San Jorge, que se le presentó montado en su caballo blanco y le exigió que levantara otra iglesia en su honor y que, por eso, esta fue la postrera y la más hermosa. Es fantástico, ¿eh? Realmente impresionante. El gentío, movido por una mezcla de religiosidad y ansias de diversión, nos impedía disfrutar serenamente de la belleza del lugar. De repente se produjo una oleada de peregrinos entusiasmados que amenazaba con arrollar a los visitantes, pero que, al contrario, integró a Miguel en el torbellino de un folclore que se mantiene con la mayor autenticidad. Los máximos dignatarios de una iglesia varada en la Edad Media descendieron en procesión hacia el altar de San Jorge, escoltados por decenas de creyentes en sus viejos dogmas que aún afirman que la tierra es plana y que el sol gira a su alrededor. Esa caja roja es el tabón. Los festejos continuarían a lo largo del día en el monumental conjunto de templos de la Nivela. Entre himnos, bailes y oraciones, los jóvenes necesitados de amor seguirían buscando incansablemente al hombre o a la mujer de sus vidas. La fatiga y una sensación de caos empezaron a apoderarse de nosotros y a ella se unió la frustración de una constante discriminación religiosa que impide acceder a la parte más sagrada de los templos, donde se guarda el tabón, el principal símbolo de cada iglesia. Así que decidimos irnos a pasear por la ciudad. Las agencias de turismo organizan visitas a los barrios típicos de la Nivela, unas excursiones absurdas, porque la ciudad entera es típica, típicamente atrasada, sumida en una miseria medieval, y se puede recorrer sin riesgo alguno. Pero me parece que les estamos contando todo muy desordenadamente, porque cuando llegamos a la Nivela ya habíamos hecho un largo recorrido por Etiopía, incluso cruzando un desierto. Así, lo mejor será que retrocedamos al principio de nuestro viaje. Habíamos empezado volando dos largas horas de Madrid a Roma, donde cambiamos de avión para emprender definitivamente la ruta africana con las líneas aéreas etíopes. Durante la breve escala italiana tratamos de conjurar la maldición que, como todo viajero experto sabe, pesa sobre los transbordos de Fiumicino. Para ello, basta con cumplir un trámite sencillo que casi nadie suele realizar. Está todo bien, buen viaje. Muchas gracias. Gracias. Este aeropuerto tiene fama de perder las maletas con cierta facilidad, por eso lo que hemos hecho es venir a chequear que están en el avión y que han llegado y todo está correcto, ya que pasar por Roma siempre supone un riesgo de pérdida. Pero por si acaso, como buenos viajeros, nos hemos traído un par de mochilitas, para que si ocurra lo peor, pues un par de días al menos, tirar con lo básico. ¡Veniros, que os quedáis en tierra! Los bolos nocturnos ofrecen la ventaja de unas horas muertas, casi seis en este caso, para descansar dando algunas cabezadas. Poco después de amanecer, tras el desayuno, por fin llegamos a la capital de Etiopía, Adi Zabeba. ¡Hola! ¡Hola! Sí, te estamos grabando. ¿Hablas español? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué hablas español? A ver, mira los billetes. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Pues ya tenemos unos cuantos bir. ¿Cuál es tu taxi? ¿Cuál es tu taxi? ¿Este? Adi Zabeba es una de las capitales más importantes de África. Representaba para nosotros la entrada imaginaria al túnel del tiempo. Y como estábamos impacientes por atravesarlo, nos quedamos un solo día. ¿Tienes calor? Un poquito. Esto es África, hace calor. Adi Zabeba dispone de grandes hoteles internacionales, pero con precios europeos. Y nos pareció un cargo de conciencia pagar por dormir una noche más dinero del que la mayoría de los etíopes tiene para vivir durante un año. Buscamos un hotel etíope, confortable y económico. Por fin estamos en el hotel. Qué ganas de ducharnos. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Tenemos una reserva. ¿Has visto mi inglés vallecano? Sí. Hombre, hombre. ¿No estáis en un aporto vosotros? Sí, nos hemos cruzado. Has ayudado a una mujer, ¿no? A levantar una maleta que está en el centro de allí. ¿Qué queréis? ¿Adoptar aquí? ¿Sois catalanes vosotros? ¿Sos catalanes? No. Yo no soy gallega. Yo madrileño. Es que son catalanes, ¿eh? Parecen catalanes. Good morning, good morning. Good morning. Good morning. Yo soy Ángel Cujol, soy de una fundación. ¿Por qué nos has preguntado lo de si veníamos a adoptar? Porque mucha gente viene a adoptar aquí, mucha gente. Sí, españoles. Normalmente hay, cuando vengo, de siete a ocho familias que están aquí adoptando. Ahora hace tres días que me fui de aquí y había gente. Hoy no sé si hay gente que no hablo inglés. Pregúntale a ver si hay gente española para adoptar. ¿Hay gente española en el hotel? Unos son de Salamanca, otros de Madrid, otros de Barcelona, de toda España. Mucho gusto. Gracias, si conviene algo. Igualmente. Encantada. Adiós. Hola. ¿Qué tal? ¿Estás lista? Sí, ya me he duchado, me he echado un poquitito. Esta es mi habitación. ¿Es como la tuya? Sí, es igual que la mía. ¿70 dólares, no? 70 dólares. El centro de Addis Abeba denota los antiguos aires de grandeza de un imperio que se ahogó en la miseria. El lujo y la modernidad propios de haber sido la primera capital política de la Unión Africana conviven con el atraso y la extrema pobreza que sufre Etiopía. La ciudad está llena de rincones agradables para sentarse a disfrutar de un rato de charla, donde empezar, continuar y finalizar cada jornada tomando unas tazas de café, porque el café es un elemento esencial en la vida de los etíopes. Mira, aquí viene. ¡Qué buena pinta! Chocolate y café. Sí. ¡Qué delicia! ¿Tú sabes de dónde proviene el café? Sí, claro. El café es originario de la región etíope de Cafa. ¿Y sabes cómo lo llaman aquí? Buna. Buna. Entre lo más interesante de Addis Abeba está su famoso mercado, una gigantesca concentración de pequeños comercios, donde la compra-venta de toda clase de objetos se convierte en un espectáculo colorista y fascinante. Dicen que es el mercado más grande del continente africano. Por aquí confluyen unas 200.000 personas al día. Como veis, es imposible circular con tranquilidad por aquí. Y además, hoy que es sábado, precisamente es el día de más actividad de toda la semana, así que está a rebosar, vibrante, lleno de gente. Se dice también que por aquí se mueve el 60% del dinero que está en circulación en todo el país. ¡Mani! Y es que en este mercado, además de lo que se compra, es muy importante todo lo que se recicla. Sí, sí, este de hecho estamos en la zona del reciclado. Aquí nada se desperdicia. El ingenio popular aprovecha los desechos más insospechados. Y los viajeros encontramos un motivo de sorpresa tras otro con una interminable galería de curiosos personajes. Fijaros el martillo que está utilizando. Es un tornillo que lo ha soldado a un pedazo de metal. Y esto es un martillo. ¡Ale, ale! ¡Good! ¡Good! Aquí tenemos la hoja de chat. ¿Es esta? ¿Esta es la hoja de chat? Sí. El comercio más polémico es el de las hojas de chat, un vegetal con propiedades estimulantes que produce cierta euforia. Una droga de pobres que es la ruina de muchas familias humildes. No, 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 por favor. Venga, vámonos. Extenuados por el largo paseo, buscamos otro lugar donde repetir el rito de tomar café en cada momento de reposo. Bueno, nuestra primera ceremonia del café en Etiopía. Sí, y huele estupendamente. De hecho, el café es el principal producto de exportación que tienen aquí en este país. Y el 25% de la gente viene al café. Hay más de 400.000 hectáreas para el cultivo de café en este país. Y el 95% de la totalidad viene de pequeñas fincas, de familias que basan su vida en esto. Y en esto estábamos cuando volvió a sorprendernos aquel catalán tan locuaz que conocimos en el hotel. Sí, hombre. Estábamos aquí viendo la ceremonia del café. Hombre, qué bien. Sí, lo veo. La ceremonia del café es lo primero que se tendría que tener en este país. Porque yo me contaron hace 20 años que hacían el café, estas señoritas están guapas, y valían más caro que ahora en este momento. Había diciendo el precio justo y estas cosas que no existen y tendrían que existir. De regreso al hotel, conocimos a dos parejas españolas con hijos etíopes. Las adopciones internacionales son tantas que las autoridades piden a estas familias que se alojen en hoteles discretos. ¿Nos podemos sentar a acompañaros un rato? Por supuesto. Habéis venido a adoptar, ¿no? Bueno, en verdad llegamos el domingo, pero estabas con ella desde allá. O sea, que sus papás desde hace un día, ¿sabes? Sí, exactamente. Bueno, y contanos, ¿cómo es esa experiencia? Fantástica. Nosotros ya estamos en la segunda adopción, porque Antonio ya vinimos por él hace ya casi tres años. En nuestro caso son nuestras dos primeras hijas y llegamos el domingo. Bueno, perdón. Y la verdad es que es muy emocionante, porque tú sabes lo que va a pasar y también tienes muchas expectativas y piensas cómo van a reaccionar cuando nos vayamos. Y bueno, pues la verdad es que por mucho que te preparen, y de hecho te preparan, hay cursos de formación de la administración, de las entidades de adopción, y por mucho que leas y por mucho que estés pensando cómo hay que hacerlo cuando llega el momento, pues... Vamos. Etiopía dispone de una red de aeropuertos locales que permite a los viajeros desplazarse con rapidez a los puntos más remotos del país. Por cierto, ¿a quién dirían ustedes que nos encontramos en el aeropuerto? ¿Dónde vais? Otra vez vemos por aquí. ¿Qué tal? Hombre, ¿qué tal? ¿Qué vais? ¿Dónde vais? A Mekele nos vamos a decir. A Mekele, a Mekele, a conocer a Ángel Orán, que es un hombre magnífico. Bueno, yo creo que no hay ninguna persona más buena que haya en el mundo. Él solo, lleva 1.800 huérfanos, lleva 7.000 enfermos, de seguida tuberculosis y de esto. ¡Qué casualidad! Nos encontramos en todos lados. Yo pensaba que eres una aparición. Naturalmente, acabaríamos siguiendo los consejos del omnipresente señor Puyol y visitaríamos en Bucro al padre Olarán, misionero famoso por su lucha contra la pobreza. Pero durante el viaje comprobamos que, por Etiopía, abunda a los españoles metidos en tareas de solidaridad. A ver si salen ya las maletas. Sí, ya tardan, ¿verdad? Hola, ¿sois españoles? Hola, sí. Sí, ¿vosotros también? Nosotros también venimos a un grupo de médicos que venimos a hacer cirugía de cataratas aquí. Somos de una ONG española, que venimos ya desde hace muchos años, venimos desde el 93. ¿Y a cuánta gente llegáis a operar? Uy, operamos a mucha gente. Ahora operaremos como a ciento y pico, ahora en estas dos semanas. Mekele es una antigua encrucijada donde durante siglos confluyeron y confluyen todavía las caravanas de camellos y que sirve de base para visitar el mítico desierto del Danakil. Aquí nos esperaba un coche que habíamos contratado por internet. Todavía no eran las nueve de la mañana cuando iniciamos nuestro viaje a la depresión del Danakil. Un recorrido de seis o siete horas bastaría para hacernos idea de la dureza de la vida bajo las condiciones extremas de sequedad y calor de este infierno. Esto es toda una aventura. Os recomendamos que si venís al desierto vengáis con tiempo porque nunca se sabe lo que puede ocurrir. Es una excursión incómoda pero no peligrosa. Cualquier viajero puede asomarse al Danakil para descubrir sus paisajes y respirar su aire ardiente sin correr riesgos mayores, teniendo la certeza de que se cruzarán el camino con las tradicionales caravanas de camellos y con grupos de caminantes que parecen surgir entre las brumas del pasado. Las aldeas Afar son asentamientos provisionales donde se carece de todo lo que nosotros creemos imprescindible. No disponen de médicos ni de escuelas, no tienen electricidad ni teléfono y el agua, transportada en bidones, es un tesoro que se aquilata hasta la última gota. Estamos en la depresión del Danakil, que es una de las zonas más inhóspitas del planeta. Aquí las temperaturas pueden superar los 50 grados. Pero justo hemos llegado nosotros y ha llovido, cosa que aquí no ocurre nunca, así que no tenemos que soportar las altas temperaturas por lo menos. Bueno, que no así hace un calor tremendo. Aunque dicen que es un día frío, hace un calor tremendo. El bubla Far, o Danakil, no ha cambiado su modo de vida desde hace mil años. Pero son gentes abiertas, que acogen a los forasteros con una sonrisa, abriéndoles sin reservas sus humildes hogares. Sin embargo, para internarse en sus territorios hace falta un permiso y hay que cumplir una serie de medidas de seguridad para conjurar el riesgo de que los extranjeros sean asaltados o se extravíen en el desierto, ya que las únicas señales de tráfico son las huellas de ruedas en la arena. Estamos yendo hacia el lago de Sal y para llegar allí hay que llevar un guía local obligatoriamente. Y vienen también dos militares que acompañan a todos los turistas por motivos de seguridad. El lago de Sal es inmenso. Todo lo que veis aquí que es blanco es sal. Numerosos lagos secos constituyen enormes yacimientos de sal que son la principal fuente de ingresos de las tribus afar que continúan extrayendo este mineral y comerciando con él exactamente igual que sus antepasados. Se trata de un pueblo nómada que se reparte por el desierto. Tienen rasgos árabes, aunque son negros y vienen de una tradición muy guerrera. De hecho, cuando luchaban en guerras, cortaban a los derrotados los genitales y se los tocaban al cuello o en las tiendas o en sus casas. Cuantos más genitales tenían, más valerosos eran como guerreros. Aquí, para marcar el paso de la infancia a la pubertad, a los chicos les practican la circuncisión y a las mujeres les practican la ablación parcial. No es extraño que los jóvenes afaremigren, porque saben que la única forma de sobrevivir en estas tierras áridas consiste en arrancar la sal del suelo con herramientas de hace mil años, amarrar los bloques con cuerdas y llevarlos en camellos hasta los mercados siempre lejanos. Un trabajo agotador, por el que se gana menos de un euro diario. ¿Cuántas horas estarán así trabajando en esto? Todo el día, hasta que anochece. Desde que amanece hasta que anochece. Alejarse del Danakil significa regresar a un mundo igual de empobrecido, pero menos atrasado y áspero, atravesando algunas de las rutas de la región de Tigray, donde los imprescindibles camiones de carga se mueven muy difícilmente. De vuelta en Mekele, decidimos seguir viaje hasta la cercana ciudad de Bucro, para visitar al misionero español Ángel Olada. Y antes de que cayera la tarde, un taxi motocarro nos condujo a la estación de autobuses, que salen cuando están llenos sin un horario fijo. Aquel ruinoso vehículo tardó cerca de una hora en recorrer 40 kilómetros de una moderna carretera construida por los chinos a través de un paraje árido y despoblado. El proyecto en autobús completó la larga jornada que habíamos iniciado al amanecer y terminaría justo antes de ponerse el sol. Yo creo que debe de ser aquí. Sí, vamos a preguntarle a estos señores. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Buscamos a Ángel Olada. Pues soy yo. ¿Ah, sí? ¿Más suerte? Bueno, la suerte es mía de estar con vosotros aquí. ¿Qué tal? ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís? ¿Qué soy Miguel? Hola, Erika, ¿cómo estás? Mucho gusto. El tercero Miguel, encantado. Que aquí se saluda, sí. ¿Ah, sí, se saluda? ¿Habéis estado en Etiopía antes que ahora? No, es la primera vez. Ah, bueno, pues eso, porque lo primero que se aprende son los saludos. Tienes que tener el hombro muy fuerte, oye. ¿Queréis quedaros aquí? ¿Qué plan tenéis? ¿Hay algún hotel por la zona? Vení, teniendo esto aquí, ¿cómo podéis hablar de un hotel? ¿Tenéis sitio para alojarnos? Sí, mira, la forma de preguntarnos, pues, es que no. Si me pones como un jalarraso, he dicho que no, pero con estas caras, estas sonrisas, y vení. Nos sorprendió que la misión de San Mary pareciera el patio de un colegio, invadida por un enjambre de niños que alborotaban corriendo de un lado a otro. ¿Y aquí hay una fiesta? ¿Estáis celebrando algo? Ah, no, estos son nuestros críos. Bueno, nuestros críos, perdone. Son niños que, pues, muchos han perdido los padres a raíz del SIDA, a raíz de la guerra. Yo creo que no hay especie animal que cuide peor de sus hijos que la especie humana. Cuando al día se mueren 20.000 niños, a consecuencia de la mala alimentación, ¿no? Mira, pues esta es una de las casas que tenemos para visitar. A ver. En principio era para los voluntarios que vienen a trabajar, pero como ahora no tenemos voluntarios, la que quitamos para visitar. Espero que os guste. Pero tenemos un pequeño problema. Para nosotros es pequeño, para vosotros era grande, que llevamos tres días sin agua. Pero espero que sea lo peor que encontréis aquí. Las habitaciones, una habitación, otra habitación. A ver. ¡Vuala! Qué bien. Y esta, sí. Son iguales, ¿no? Sí, son iguales, sí. Oye, pues estupendo. Muchísimas gracias. Qué menos para vosotros, oye. Encantado de teneros aquí. Con 73 años, el padre Olaran demuestra una energía inagotable. Su tarea favorita, de las múltiples actividades sociales que realiza, consiste en ayudar a una legión de criaturas desvalidas. Que Dios nos apoye a todos. Bienvenidos, que aprovechen. Gracias. Ángel Olaran tiene las puertas de Semeris siempre abiertas y podemos asegurarles que, si deciden ustedes viajar a Etiopía, este veterano padre blanco los acogerá en su misión como los acogió a nosotros. Bucro es otro cruce de caminos en el Tigray, una región castigada por las hambrunas, donde se considera normal que los niños no pesen el 80% de lo que les correspondería. Un lugar empobrecido al que apenas vienen turistas pese a contar con media docena de templos labrados en la roca que vale la pena conocer. Como la iglesia de Charcos, en las afueras de Bucro, una pequeña joya histórica que ha resistido milagrosamente el paso de 17 siglos, conservada con devoción, pero sin los medios adecuados. ¿De qué viven estos monjes? ¿De qué mal viven? Bueno, pues mira lo que la gente les pueda dar, la comida, que un domingo por ejemplo viene y trae algo de comida y cosas de estas, no tienen sueldo ni cosas de estas. A unos 15 kilómetros, por caminos de tierra que sortean las montañas, se encuentra otra perla olvidada, la iglesia de Abraha Tsebaha. En sus puertas, los limosneros aguardan día tras día la improbable llegada de turistas. Parece muy poco rentable mendigar aquí, pero tampoco hay otra cosa de qué vivir. Por la noche, fuimos a degustar una cena típica en el mejor restaurante de Bucro. Aquí se come únicamente al modo tradicional, con recetas de un gusto que a veces resulta chocante para nuestros paladares. La especialidad es la inguera, una pasta de cereal fermentado. Bueno, es un plato fuerte, tiene una acidez grande, con la carne se acompaña muy bien, está rico. Pero vamos, si no tuviéramos hambre no nos lo comeríamos, ¿verdad? La inguera es la comida tradicional de aquí, la comida básica, como en España pueden ser las patatas o las alubias. Es de un cereal muy pequeñito, muy pequeñito, que se produce solamente aquí. Se hace una harina con ello y se tiene fermentando durante dos días y luego se hace la inguera. El primer día está bien, tiene un gusto muy bueno, muy suave. Y ya empieza en una acidez, a los dos o tres días, y esto es muy malo para el estómago. Enseguida nos dimos cuenta de que aquel restaurante ofrecía algo más que una esmerada cocina, porque no era casual que toda su clientela fuera masculina ni tampoco que se trajera un constante trajín de idas y venidas. Casi todas las mujeres que trabajan en estos sitios, pues se les paga poco dinero, pero tienen facilidades para acostarse, para retirarse un momento y acostarse con los clientes, ¿no? Casi todas las mujeres que trabajan aquí, pues complementan este trabajo con la prostitución. Y de hecho, hace un par de años conseguimos que, bueno, invitamos a unas cuantas de ellas, a tres que trabajaban aquí, a aceptar un microcrédito, si querían recibir un microcrédito, y sí, aceptaron el microcrédito, y las tres están trabajando ya en un pequeño negocio, ¿no? Fuera de la prostitución. Sí, fuera de la prostitución. Después de cenar, Ángelo Laran nos invitó a acompañarle en una ronda de visitas que hace cada noche a varias casas de los niños que tutela. Más de un millar dependen de su protección. Hace unos seis, siete años, pues unos vecinos vinieron con cuatro hermanitos, que la madre había muerto, el padre había muerto anterior, anterior a la madre, y nos dijeron los vecinos que ellos les darían todo el apoyo humano, afectivo, toda la seguridad que un niño pueda necesitar, pero que económicamente no podían hacerse cargo de ellos. Y luego, pues a la semana, pues llegó otros vecinos, con otros niños, y poco a poco, pues llegamos a mil. En vez de fundar un orfanato, el misionero optó por mantener a los críos en sus hogares, creciendo unidos, en familias, sin adultos, una idea audaz que ha dado buenos resultados. Cada grupo de niños o órfanos vive en su casa, como cuando vivían con sus padres. Entonces viven ellos solos y crecen como familias. Cuando los niños están solos, que no tienen padre ni madre ni algún vecino, entonces hay una mujer que hace el papel de madre. Y esta mujer va a casa, les visita, y les... Si son pequeños, ella hace los servicios, pero si son mayores, ella les orienta cómo tienen que hacer el trabajo. Poco después del amanecer, llenamos el depósito del coche de Ángel Olarán, que quiso acompañarnos a las celebraciones de la Epifanía en Axum. Y juntos emprendimos un camino que dos años atrás parecía interminable, pero ahora se cubren cinco horas de ruta asfaltada. Al cabo de una veintena de kilómetros, nos detuvimos en el mercado de Nagash, capital religiosa de los musulmanes entíopes, porque, en vida del profeta, acogió a un grupo de sus seguidores expulsados de Arabia. Se dice que entre ellos estaba una esposa de Mahoma, y este, como agradecimiento, consideró a Etiopía tierra neutral exenta de la yihad. El Nagash tiene una significación muy fuerte en el mundo musulmán etíope. Lo consideran como la segunda meca. Esto es un centro de peregrenaje muy importante para los musulmanes. Vienen aquí una vez al año, y el musulmán que muere cerca de aquí procurará que lo entierren aquí. Los musulmanes de la región acuden semanalmente a este mercado, donde no se venden productos prohibidos por su religión, como alcohol o carne de cerdo. Pero también vienen los cristianos ortodoxos de las aldeas vecinas, porque los precios son más bajos que las tiendas. Eso es sal, ¿no? Esto es sal, la que viene de la FARC. Cuando fuisteis a la FARC y visteis los camellos, entonces el fin de esos viajes es aquí. Esto está hecho con un barro especial, que aquí es pernámica, y esto se utiliza para el café. El único uso que tiene esto es para hervir el café, para la ceremonia del café, esto es lo que se utiliza. Está muy bien hecho. ¿Y cuánto cuesta? Diez ver, lo que me ha dicho. Pues nos llevamos uno, por lo menos. Sí, en veinte. ¿En veinte? Ya tengo el nada. Sí, ya tengo el nada. Los últimos 20 kilómetros del viaje fueron penosos, teniendo que adivinar el trazado de la carretera en obras entre espesas nubes de polvo. Llegar a nuestro hotel en la entrada de Axum fue como alcanzar un oasis. Nos alojamos en un establecimiento modesto y barato, pero usaríamos poco sus habitaciones, ya que se anunciaban una tarde y una noche de largos ceremoniales. ¿Fue de cinco horas en coche? Estábamos impacientes por ver lo que nos había atraído hasta este rincón de África, emulando al primer Indiana Jones, nada menos que el Arca de la Alianza. Pero justo antes de llegar, nos llevamos una desagradable sorpresa. ¿Ella no puede entrar entonces? No, no puede entrar. Es una especie de clausura donde las mujeres no pueden entrar. O sea, ¿nos esperas aquí? Bueno, vosotros tendré que quedar aquí. Vale. Pasad vosotros aquí. Hasta ahora. Gracias. Y eso es tradición aquí, ¿no? Que no puedan pasar las mujeres más allá de ahí. Bueno, allí donde hay clausura, por ejemplo, en España es lo mismo. Donde hay una clausura de mujeres, los hombres no entran y viceversa. Los guías oficiales aseguran que el arca que se guarda entre los muros de esta pequeña iglesia es la auténtica pieza bíblica. Una creencia que los arqueólogos no han podido comprobar científicamente, pero que pertenece al acervo cultural etíope. El arca sale de aquí. Esta es el arca, la original, la única arca. Y luego en las otras iglesias hay una réplica del Arca de la Alianza. Y por ello, pues se juntarán unas 20, 30 Arcas de la Alianza en la piscina de la Reina de Saba, que hay esta mañana, después de la Eucaristia, celebrarán el bautizo. Y eso están llamando ya con la... Pues rompeta, ¿no? Que empieza... El icono madre de la fe ortodoxa sale en procesión sobre la cabeza de su guardián vitalicio. Un cargo que supone un honor y una condena porque exige vivir un encierro perpetuo. El custodio solo abandona el templo dos veces al año, el día de la Virgen de Sion, para reverenciarla en la iglesia vecina, y ahora, en la Epifanía, cuando recorre un par de kilómetros a pie. Centenares de personas marchan tras el arca y confluyen en el camino con miles de fieles que escoltan a otros tabots, símbolos sagrados de cada templo, rumbo al estanque y la explanada, donde serán velados durante la noche. Una riada humana que canta y baila al son de los tambores para rendir homenaje a la memoria de la mítica reina de Saba. Cuenta la tradición que del idilio entre la reina de Saba y el rey Salomón nació Menelik I y que fue él el que se trajo aquí el arca de la alianza. Salomón le ofreció ser su heredero y él lo rechazó. Lo único que quería era una réplica del arca de la alianza del tabot. Y lo que hizo fue llevarse la original y dejar la réplica. Qué listo Menelik, ¿no? Pues mucho más que su padre. Durante la noche, a la luz de la luna y de las velas, las cosas cobran un valor distinto y se agranda nuestra sensación de haber viajado en el tiempo varios siglos atrás. ¡Nos los han regalado! El candil nos descubre decenas de bultos humanos, gentes que dormitan, cubiertas y apiñadas para combatir el frío. En un ambiente de misticismo medieval, parecen seres surgidos del pasado que repiten a través de los siglos los antiguos rituales del culto ortodoxo. Congregados en el interior de una enorme tienda, los sacerdotes de Axum celebran la vigilia religiosa con rezos y cánticos ancestrales. Forman un numeroso coro que entona, hora tras hora, con ritmo cresimo, los himnos y las plegarias de su vieja liturgia hasta la llegada del amanecer. Las primeras luces del día alumbran a una multitud congregada en torno a la piscina bautismal de la reina de Saba, dispuesta a iniciar otra fervorosa jornada de misas y procesiones. Más allá de ser una fiesta de arraigambre popular, la epifanía etíope responde a una fe profunda, la fe de los pobres, tal vez su última esperanza. Por la mañana temprano el padre Olaran regresó a su interminable trabajo social en Bucro. Nos separamos de él con la sensación de dejar atrás a un buen amigo y de haber conocido a una persona admirable. El ambiente neutro del aeropuerto nos devolvió al mundo moderno. Tendríamos un vuelo muy corto hasta llegar a la livela, pero aquellos 30 minutos en el aire nos evitarían muchas horas de pésima carretera y nos servirían para ganar tiempo en uno de los rincones más interesantes de África. En el aeropuerto nos esperaba un vehículo del hotel para llevarnos a la ciudad. ¿Un autobús entero para nosotros? Sí, perujo. Como ya les contamos antes, el camino estaba cortado por numerosos grupos de peregrinos, porque los festejos de la Ebifanía seguían las celebraciones de San Miguel. Una vez más entendimos las ventajas de viajar ligeros de equipaje, aunque casi nunca lo hagamos. El Tinkat en Etiopía tiene los mismos efectos que la Semana Santa en Sevilla. La demanda multiplica los precios de los hoteles que están abarrotados de forasteros, tanto que a falta de habitaciones, los turistas acaban pagando lo mismo por dormir en una tienda de campaña y tan contentos. Sin duda, llegamos en el peor momento para gozar del misterio de las once maravillas pétreas de la Libela, cuando están saturadas de peregrinos etíopes e invadidas por un implacable ejército multinacional. Él tiene un puesto muy importante aquí, es el guardián de los zapatos. Si entramos por una puerta y salimos luego por otra, él nos trae los zapatos. Vamos a probar. ¡Qué maravilla de lugar! Los guías explican que el camino al templo de San Rafael simboliza la vía para llegar al paraíso. Si se logra recorrerlo sin sufrir caídas, se alcanza el cielo, pero si se tropieza, se acaba en el infierno. La moraleja está clara, la ruta del paraíso es angosta y hay que atravesarla con cuidado. Nos está siguiendo el guardián de los zapatos. Sí, parece que le han gustado nuestros zapatos. La joya principal del segundo grupo de templos es la iglesia de San Rafael, que forma con la de San Gabriel un conjunto monumental fascinante por los túneles que las comunican. Vamos a pasar por un túnel hacia otra iglesia. Es un túnel muy oscuro y no vamos a poder ver mucho. Este conjunto de iglesia representa los santos lugares donde nació y vivió Jesucristo, entre Belén y Jerusalén. Y el laberinto de pasos que oraba la roca pretende evocar la oscuridad del infierno. ¡Ay, cómo pesa! Una tonelada de madera. Venís, venís por aquí. Pasad. ¿Era por aquí? Esto es como un laberinto. Su majestad, Gebra Mascal Alibela, se propuso construir una nueva Jerusalén como respuesta a la conquista musulmana de Tierra Santa. Gastó toda su fortuna en el empeño y vivió como un ermitaño alimentándose de hierbas y durmiendo en el suelo. Ello le valió para ser canonizado por la iglesia etíope y respetado por su pueblo a través de los siglos. Al atardecer, cuando cierran los templos, la pobreza queda como único paisaje de una ciudad donde predominan las viviendas de adobe. Sus puertas se nos abren con generosidad y sin pedirnos nada a cambio, nos ofrecen la comida que cocinan en fogones de carbón vegetal. Entrada la noche, buscamos un lugar donde cenar y escuchar algo de música etíope y descubrimos la sala Torpido, donde nunca entran extranjeros porque está enclavada en uno de los barrios más humildes. Aquí se come, se bebe, se canta y se baila hasta pasada la medianoche. Un buen madrugón nos permitió volver a ver los dos conjuntos de iglesias monumentales con tranquilidad casi en un ambiente de recogimiento. y pudimos recrearnos en la belleza del templo de San Jorge visitándolo en soledad con la única compañía de algunos ejemplares de la fauna local. La paz envolvía el pequeño santuario donde las creencias populares sitúan el sepulcro del primer hombre creado por Dios, aunque se encuentre muy alejado del paraíso terrenal. La sepultura que sí podría ser auténtica es la del célebre rey Lalibela, pero en la capilla que la alberga volvimos a tropezar con la discriminación eclesiástica. La impureza que atribuye a las mujeres hace que sólo los hombres puedan cruzar sus puertas. La mayoría de las iglesias está rodeada de pequeñas cuevas donde los anacoretas consumen sus vidas y que incluso les sirven de pudridero tras la muerte. Unos personajes singulares que pertenecen a otra época y tratan de evitar el contacto con los turistas. No mires para atrás. ¿Por? Porque está el guardián de los zapatos. A mí ya me empieza a dar miedo. Uf, no nos libramos de él. Vamos por aquí a ver si le despistamos. ¿Viene mucho español por aquí? Ahora, últimamente en estos años están aumentando el número de los turistas principalmente de los españoles. ¿Cuándo suelen venir? La mayor parte que vienen son en agosto pero ahora están aumentando también en la Navidad y en la Epifanía para ver estas fiestas muy importantes que son únicas en nuestro país. ¿Y lo estáis disfrutando? Muchísimo, a tope. Queremos que todos vengáis por aquí. Se los decimos a los españoles de nuestro grupo. Venir porque es maravilloso. Gracias. Hasta luego. Venga, me alegro veros. Gracias. Gracias. Los hijos de los sacerdotes ortodoxos que pueden casarse antes de ordenarse heredan el privilegio de la artesanía sacra, un oficio rentable con una clientela turística segura. Un último garbeo por la ciudad a modo de despedida nos llevó desde las tiendas de recuerdos donde volvieron a tentarnos las cruces típicas de la libela de plata o alpaca hasta los comercios de ropa etíope cuyo colorido provoca la coquetería femenina. ¡Qué horror de vestido! Llegamos a Gondar, una de las localidades imprescindibles en toda visita al norte de Etiopía, mediante otro breve salto en avión que nos ahorró un buen puñado de horas de viaje por carretera. Aunque es una ciudad pequeña, Gondar recibe bastante turismo y dispone de hoteles tan confortables como asequibles. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Bien? ¿Bien? Gondar se conoce como el Camelot de África por su impresionante conjunto de castillos de estilo europeo medieval. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad y como veis es uno de los lugares más bellos del continente africano. Este monumental grupo de castillos es insólito en el África Negra. Son palacios de planta rectangular y tres pisos de altura cuya arquitectura acusa influencias india y portuguesa. Durante dos siglos y medio albergaron una intensa vida política y cultural y se conservaron casi intactos hasta que fueron bombardeados en mitad del siglo XX. Pero el mayor tesoro artístico de Gondar está en la iglesia de Debre Birham Selassie. Un templo ortodoxo cuyas pequeñas dimensiones suelen decepcionar a quienes llegan hasta aquí para contemplar las pinturas más famosas de Etiopía. Unos murales de gran belleza y sobre todo el conjunto de rostros angélicos que adorna su techo forman una iconografía emblemática que atrae a un tipo de visitantes que suele tener muy claros los motivos de su viaje. Quitar un poco el hambre de cultura que tenemos en Europa de conocer otras sociedades otras sociedades distintas otras sociedades ricas ricas de otra manera en dinero. Gondar es una ciudad para pasear tranquila y provinciana. En una de sus plazas cerca ya del atardecer un concierto convocaba a una legión de jóvenes con los sones agresivos de lo que pareció una forma de rapetíope. Se trataba de prolongar un día más la fiesta de quienes necesitan y buscan el amor aunque con menos mística religiosa y más posibilidades de ligar. Para acabar la tarde nos metimos en un cine. Sabíamos que no entenderíamos nada de los diálogos pero queríamos conocer una de las pocas salas de proyección que existen en África. no hemos entendido nada pero ellos se reían un montón que bien huele. El viaje tocaba a su fin y lo terminaríamos con el mismo rito social con que lo habíamos empezado la agradable ceremonia del café que habíamos aprendido a valorar. que bien huele este incienso. Sabes que es una resina que se extrae de un árbol de aquí se utiliza para distintas cosas unos para espantar malos espíritus otros para traer serenidad y paz interior. ¿Cómo se llama la capital? La llevena yo creo. Pues llevena. pues esta ceremonia Miguel incluye tres rondas se sirve el café tres veces la primera que es esta que nos vamos a tomar es la que está mejor porque es el café como más fuerte más puro y se le da a las visitas y a los ancianos y luego ya pues le van echando un poquito más de agua se va diluyendo un poco el café y es el que toman el resto de personas de la casa. Interesante. Sí. ¿Y tú sabes la leyenda de cómo se descubrió el café aquí en Etipiá? No. Pues dicen que había un campesino que se llamaba Kaedi que tenía sus cabras y sus ovejas y estaban tan excitadas que fue a buscar a unos monjes porque creía que estaban poseídas entonces los monjes estuvieron investigando y descubrieron que los animales se comían esta planta del café y se excitaban nosotros vamos a acabar con esas cabras completamente desquiciados excitadísimos por el café. Después para buscar estampas típicas de la vida local fuimos al mercado de animales en las cercanías de Gondar 400 beers ¿Te quieres comprar una cabra? La cabra solo cuesta 400 beers Allí caímos en la tentación de cometer una vulgar turistada y dimos un paseo en uno de los caballos en venta provocando las risas de los mercaderes La gente alucina Y también echamos una partida de pie de paga en el futbolín local que acabamos perdiendo y pagando por falta de práctica Ya íbamos de retirada cuando encontramos en una cuneta a dos perrillos que aún no tenían los ojos abiertos A alguien se los había arrebatado a su madre para arrojarlos a la muerte Preguntando a la gente localizamos una casa donde había parido una perra que salió y recogió a uno de sus bebés El otro se lo llevamos hasta su madriguera Nuestra estancia en Góndar dio para mucho tanto que hasta asistimos a un banquete noctial que se celebraba en nuestro propio hotel El padre de la novia presumió de que como la boda era tan importante había venido un equipo de televisión desde España pero decimos amigos cenamos bailamos y pasamos otro buen rato Vaya platazo te has cogido ¿no? Así está ¿Por el wedding? Gracias El penúltimo avión de nuestro viaje nos llevó de regreso a Addis Abeba punto obligado de entrada y salida del país y naturalmente aprovechamos la jornada para hacer una visita a nuestra abuela Lucy Como podéis ver es muy pequeña Mide unos 105 centímetros de alto y pesaba 27 kilos Es el homínido que caminaba erguido más antiguo del mundo y también el que mejor se conserva La mayor joya del Museo Nacional etíope la constituyen los restos fósiles de esta gran dama de la prehistoria africana Una hembra de Australopithecus afarensis que se puso de pie hace tres millones y medio de años El nombre de Lucy es un apodo sacado de la canción de los Beatles Lucy in the Sky with Diamonds Porque los científicos estaban escuchando la canción cuando se produjo el descubrimiento en Hadar A quien no pudimos visitar fue al fósil político de Haile Selassie porque el museo del emperador de puesto en el recinto de la universidad estaba cerrado Este es el palacio de Haile Selassie de 1930 Así que nos dimos una vuelta por la piazza el antiguo centro de la capital y nos conformamos con ver algunos edificios destacados como la catedral de San Jorge o el teatro Fiki Hager Este es el primer teatro de África y hacemos funciones diarias Finalmente para despedirnos de Addis Abeba fuimos al lugar donde fue fundada el Monte Entoto desde cuyos 3.500 metros de altura se contempla una magnífica vista de la ciudad La emperatriz Paitus se enamoró de la belleza de este paisaje y de sus aguas termales y por eso le pidió a su esposo Menelik II que fundara aquí una ciudad Cuando llegaron se encontraron una flor que jamás habían visto una mimosa y eso es lo que significa Addis Abeba flor nueva ¿Te gusta Etiopía? Mucho es un país que jamás olvidaré La verdad es que 10 días no son suficientes para conocer Etiopía y nos quedaron muchísimas cosas por ver pero quisimos realizar un viaje que estuviera al alcance de casi todos sin hacer grandes gastos ni correr grandes riesgos porque Etiopía no solo es uno de los países más bellos de África sino también uno de los más seguros donde se puede vivir una apasionante aventura sin ser aventureros en busca de mundos anclados en el tiempo no era una falta de respeto sino al contrario una forma de acercarnos a su cultura y de compartir su alegría Dicen que el rey Balibela construyó una decena de templos sin dedicar ninguno al patrono de Etiopía San Jorge que se le presentó montado en su caballo blanco y le exigió que levantara otra iglesia en su honor y que por eso esta fue la postrera y la más hermosa Es fantástico ¿eh? Realmente impresionante El gentío movido por una mezcla de religiosidad y ansias de diversión nos impedía disfrutar serenamente de la belleza del lugar De repente se produjo una oleada de peregrinos entusiasmados que amenazaba con arrollar a los visitantes pero que al contrario integró a Miguel en el torbellino de un folclore que se mantiene con la mayor autenticidad Los máximos dignatarios de una iglesia varada en la edad media descendieron en procesión hacia el altar de San Jorge escoltados por decenas de creyentes en sus viejos dogmas que aún afirman que la tierra es plana y que el sol gira a su alrededor Esa caja roja es el tablón Los festejos continuarían a lo largo del día en el monumental conjunto de templos de la Nivela y entre himnos bailes y oraciones los jóvenes necesitados de amor seguirían buscando incansablemente al hombre o a la mujer de sus vidas Tienes la cara muy roja ¿Le doy un poquito de crema? ¿Tienes mi cremita? Sí, me la he traído Hay que tener cuidado porque a estas alturas sobre el nivel del mar el sol quema ¡Mis ojos! Ya estás mejor La fatiga entre una multitud de fieles enferborizados El día de San Miguel se celebra la fiesta de los que necesitan amor A los rituales religiosos acuden quienes buscan pareja igual que años atrás en Madrid las modestillas iban a echarle los alfileres a San Antonio para encontrar novio Aquí se invoca al amor a toques de corneta sagrada Se trata de ligar con todas las bendiciones y los jóvenes vienen desde las aldeas cercanas soñando con vivir un romance Ellas se presentan vestidas a lo moderno o bajo la antigua modestia del velo y ellos con un llamativo atuendo verde de lunares y pantalón corto Es alucinante Qué maravilla Como todos los vejeros nos sorprendió descubrir al ras del suelo la impresionante iglesia de Beta Giorgios la Casa de San Jorge Escavada en la roca a finales del siglo XII por los obreros del rey Gebra Masca Lalibela a los que según la leyenda ayudaba a una legión de ángeles celestiales durante las noches Tallado en un bloque monolítico de 12 metros de altura el más famoso de los templos etíopes permanece envuelto por un ambiente de misterio secular acentuado por los cánticos religiosos que brotan de sus entrañas de piedra Un grupo de adolescentes nos invitó a bailar junto a ellos y trató de enseñarnos los movimientos de su danza Comprendimos que imitarlos Venga, vámonos Corred, que perdemos el avión Esta semana en Buscamundos nos vamos a ir a Etiopía un país lleno de magia y de misterio Visitaremos Lalibela y su conjunto de iglesias excavadas en el suelo de la montaña Y además vamos a conocer a Lucy, el homínido más antiguo del mundo que andaba erguido Y probaremos la gastronomía etíope entre otras muchas cosas Buscamundos les propone hoy recorrer el norte de Etiopía uno de los destinos más recomendables para quienes deseen iniciarse los misterios del llamado continente negro porque ofrece a los visitantes una geografía espectacular impresionantes monumentos y una vasta cultura cuyos ritos ancestrales y costumbres pintorescas han resistido el paso de los siglos Aunque el nombre de Etiopía se asocie a los telediarios con hambrunas y penurias propias de su profunda miseria crónica es también una nación con grandes tesoros artísticos como las iglesias talladas en la roca nueve siglos atrás un país donde abundan los escenarios míticos como la supuesta tumba de nuestro padre Adán y los parajes con leyendas tan fascinantes como la del Arca de la Alianza que sólo puede verse una vez al año durante la procesión de la Epifanía Pero además Etiopía es una tierra acogedora cuyas gentes sencillas continúan viviendo en el pasado fieles a los mismos valores vigentes muchos siglos atrás pero que reciben cordialmente a los forasteros Por eso les invitamos a acompañarnos en busca de un mundo muy distinto al nuestro un viaje que supondrá cruzar el túnel del tiempo combinando los aviones y las caravanas de camellos para visitar lugares donde todavía se vive como hace mil años Llevas más equipaje que yo eres un coqueto Por supuesto Llevas másigo Llevas más Los viajes al pasado suelen empezar en un avión y la salida del túnel del tiempo resulta siempre engañosa porque se produce la modernidad de un aeropuerto como este en las cercanías de La Libela. Pero nos bastaron unos minutos en autobús para sentir que el avión no solo nos había transportado miles de kilómetros por el aire, sino también cientos de años en el tiempo. De repente la carretera quedó cortada por una riada de gente surgidas de otra época que nos rodearon cantando y danzando en honor de San Miguel, cuya festividad tiene honda significación para los cristianos ortodoxos de Etiopía. Conseguimos abrirnos paso entre los peregrinos y al llegar a la ciudad tratamos de evitar las vías principales, pero las calles estaban abarrotadas y para llegar al hotel Miguel y Erika tuvieron que acabar arrastrando las maletas que hay una sensación de caos, empezaron a apoderarse de nosotros y a ella se unió la frustración de una constante discriminación religiosa que impide acceder a la parte más sagrada de los templos, donde se guarda el tabot, el principal símbolo de cada iglesia. Así que decidimos irnos a pasear por la ciudad. Las agencias de turismo organizan visitas a los barrios típicos de la Libela, unas excursiones absurdas, porque la ciudad entera es típica, típicamente atrasada, sumida en una miseria medieval, y se puede recorrer sin riesgo alguno. Pero me parece que les estamos contando todo muy desordenadamente, porque cuando llegamos a la Libela ya habíamos hecho un largo recorrido por Etiopía, incluso cruzando un desierto. Así, lo mejor será que retrocedamos al principio de nuestro viaje. Habíamos empezado volando dos largas horas de Madrid a Roma, donde cambiamos de avión para emprender definitivamente la ruta africana con las líneas aéreas etíopes. Durante la breve escala italiana, tratamos de conjurar la maldición que, como todo viajero experto sabe, pesa sobre los transbordos de Fiumicino. Para ello, basta con cumplir un trámite sencillo que casi nadie suele realizar. Este aeropuerto tiene fama de perder las maletas con cierta facilidad. Por eso lo que hemos hecho es venir a chequear que están en el avión y que han llegado y todo está correcto, ya que pasar por Roma siempre supone un riesgo de pérdida.